Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley, yo soy Legend y estamos en la granja paraíso que ya le queda un poquito contenido, ya le queda muy poquito, muy poquito, pero bueno, todavía había visto un par de cosas que todavía puedo hacer con esta granjita, esta granjita va a servir más que nada para experimentar un poco, para probar cosillas, para saber que viene bien en otras granjas, etc, etc, ¿vale? Y también se puede ir cambiando un poquito lo que viene siendo la decoración, que no me gustaría cambiarlo porque ya que se inició así, me gustaría que se quedara así, porque si se inició así es por algo y me mola como quedó. Y sin más dilación voy a enseñaros lo que he descubierto, que lo he visto en un vídeo suelto y me ha llamado muchísimo la atención porque no tenía ni idea de la existencia de ese objeto y tampoco lo he visto por muchos vídeos, creo que se desbloquea cuando se desbloquea al 100% porque antes yo lo intenté en uno de mis directos en Twitch, estuve hablando de ellos y no fue en un directo, fue en un vídeo, no me acuerdo exactamente en cuál, que fue aquí. Fue en la mina esta, en el volcán de la isla Jengibre y en el nivel, bueno, no sé por qué le estoy dando tanto misterio cuando en el título le habrá puesto lo que es, pero bueno, os lo explico un poco. En este volcán tú llegas al final, que son siete niveles, no sé, es el séptimo nivel o cosa esa y yo estuve por aquí, ¿vale? En uno de mis directos, en uno de mis vídeos pescando a ver si salía algo interesante al principio de la actualización, etc. Y había unos monos por aquí que yo siempre intentaba, no sé, como hacer algo con los monos porque yo sabía que si los monos estaban ahí era por algo. Con Cernet Ape no pone las cosas por amor al arte, ¿vale? Si las pone es por algo y es porque lleva algo y más conociendo esta actualización que nos ha sorprendido tanto, que tiene tanto secreto y tantas cosas escondidas. Y me di cuenta en un vídeo que este mono está aquí después del 100%, ¿vale? Solo lo tiene la gente cuando consigue el 100%, este mono está aquí cerca y puedes interactuar con él. Y vais a ver lo que nos da. Bueno, lo pondrán en el título, pero yo estoy aquí haciendo un poco de hype y nos da la careta, no sé cómo llamarla, la verdad. Aquí pone la verdad. Yo qué sé, está guapísima. Es el avatar que tiene con Cernet Ape, por ejemplo, en su Twitter. Es el avatar que lleva. Y la verdad es que me hace mucha gracia y me gusta mucho. Me gusta mucho y no se la he visto a nadie. Prácticamente a nadie. Y eso, lo vi en un vídeo, porque como yo sigo tantas cuentas de StarRival y eso, pues lo vi en un vídeo así insuerto y dije, ostras, no le he visto en ningún lado esta curiosidad. Y la verdad es que mola muchísimo. Pues yo qué sé, me mola y aquí la tenéis. Yo no sé cómo la habré puesto en el título, ahora lo tendré que pensar un poco, pero yo qué sé, le llamaré la máscara verdadera, yo qué sé, no sé cómo llamarla. O la máscara secreta, no tengo ni idea de cómo la llamaré, porque la verdad es que no sé cómo llamarlo, porque es una cosa muy extraña. Pero, un segundo, voy a hacer una cosilla. Vamos a ponérsela al caballo, ya que estamos por aquí. ¿Cómo se le quitaba? Ah, era con el otro gorro, vale. Ahora me lo tengo que quitar yo de la cabeza. Estoy torpe, eh. Parece que es la primera vez que estoy jugando a esto. ¡Uy, que se le puede poner el caballo! Digo, a lo mejor no se le puede poner el caballo porque le tapa la cara. Chavales, tenemos un nuevo caballo. Olvidaros, eh. Olvidaros de que esto lo vaya yo a guardar y no se lo vaya a dejar el caballo así. Está guapísimo. Me mola un montón. Vámonos a lo que viene siendo a nuestra granja. Una cosa, una cosa. Lamentable el pelo que me puse en el primer avatar de los juegos, eh. Ni me acordaba del pelo que llevaba. Como siempre he estado con sombrero. Ni me acordaba del pelito que tenía mi personaje. Está guapísimo, chavales. Pues ya está. Eso era la curiosidad. La verdad es que merece muchísimo la pena. Me mola muchísimo. Y espero que os mole también a vosotros. Decidme vosotros si lo conocíais y la habéis visto en algún sitio. O si la tenéis. Porque a lo mejor tenéis el 100% y la tenéis ya también. O si tenéis el 100% y no tenéis ni idea. Y ahora pues gracias a este vídeo vais a poder tener esta careta que está guapísima. Si no sabéis de que... Bueno, todo el mundo que juega de Star The Valley sabe que al principio en la primera pantalla de carga aparece el gato este morado, ¿vale? Que es como el gato de la perfección más o menos. Se parece mucho a la careta. Vamos a verlo. Lo voy a decir a qué gato quiero... Bueno, a todos. En realidad se parece un poquito más o menos, ¿vale? Y en la pantalla de carga del inicio pues aparece él pero sin la gafa de sol. Y con CNA en su Twitter también tiene esta careta. Así que bastante guay. Espero que os haya gustado la curiosidad. Decidme si la conocíais, si la tenéis, si la vais a conseguir. Todo eso, ¿vale? Así que muchas, muchas gracias. Mi caballo se va a quedar así. Así que ya todos los vídeos que... Es que lo estoy viendo ahí en el vídeo y me mola, ¿eh? Como queda. Así que todos los vídeos que ya vaya haciendo con esta granjita. Que ya creo que voy a hacer un par de más. No sé, a lo mejor si descubro algo más o pasa algo más interesante. Haré más vídeos pero ya quedan muy poquitos. Pues veréis con esta careta mi caballo, la verdad. Así que lo he dicho. Muchas, muchas gracias. Y si dejáis un like, un comentario, compartís el vídeo, compartís el canal. Activáis la campanita. Se agradece de corazón. A vosotros no cuesta nada y es un apoyo enorme para el canal. Y bueno, que os doy la gracia de antemano. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y... Chao, chao.